Salsa No hay paraíso, no Porque sin salsa no hay paraíso Si no hay clave, pues no hay guiso Porque sin salsa no hay paraíso Cuando en la radio yo escucho salsa Yo me emociono y hasta me erizo Y para encender la fiesta Yo espero el punto preciso Mi salsa está en todas partes La baila el chino, también el suizo Que Dios bendiga la salsa Porque sin salsa no hay paraíso